Estaremos viendo en esta oportunidad cómo poder personalizar totalmente el área de registro. Nosotros podemos acceder fácilmente a dos modalidades de trabajo cuando vamos a trabajar con registros. Si nosotros nos damos cuenta, acá por ejemplo voy a acceder a la parte de inicio y en la área de widgets voy a buscar donde yo tengo mis widgets acá en las noticias internacionales por ejemplo y en la parte derecha generalmente se suele poner un área específica para que se puedan registrar las personas pero son muy sencillas si vengo a esa parte y voy a venir a la parte de apariencia widgets y contamos con uno bastante versátil a pesar de que es muy restringido el acceso al mismo. Entonces voy a poner acá meta, lo único que tengo que hacer es arrastrar a mi área de widgets donde yo quiero que esté. Entonces voy a arrastrar y voy a poner acá acceso por ejemplo. Muy bien, lo voy a dejar así y voy a guardar. Ahora voy a venir a la parte de aquí, voy a actualizar y podemos apreciar acá en la parte derecha ahora que me ha creado un administrador prácticamente y muchos elementos más. Ni siquiera puedo quitar esto. Si vengo de modo incógnito voy a acceder a la misma página y ahora vamos a apreciar que me permite registrarme en el mismo. Pero acá hemos visto que no puedo ver todavía donde es mi área de profiles, mi área de perfil. Tendría que ir a la parte de arriba y de 100 editar mi perfil o venir a ver mi perfil. En este caso, acá antes de pasar, vemos que no tenemos acá para poder visualizar ese perfil. Acá por ejemplo, la parte que me interesa es esta. Ahora observamos que podemos registrarnos. Hago clic y me manda directamente al área de registro predeterminado. Entonces, como observamos, podemos acceder pero haciendo muchas cosas que realmente no es muy conveniente. Por ejemplo, acá si yo no quisiese que las personas puedan acceder a las entradas a través del feed o RSS, entonces va a seguir apareciendo de todos modos. No voy a poder quitar. Incluso acá de wordpress.org me siguen apareciendo estos links. No están totalmente personalizados en esta área. No me dice si deseo o no. Entonces hay otra modalidad en la cual nosotros vamos a tratar de poner estos accesos, pero de manera personalizada en nuestro menú. Entonces voy a venir a la parte acá de plugins. Entonces voy a decir añadir nuevo y una vez que esté acá voy a buscar prácticamente algo relacionado al registro. Entonces voy a poner en inglés, register. Y entre ellos tenemos este login. Y entonces voy a decir que quiero instalar directamente. Podemos ver que tiene 2.000 instalaciones, es actualizado y lamentablemente no está aprobada nuestra versión, pero probablemente funciona de manera adecuada porque no requiere muchos requisitos ni nada de ello. Entonces voy a decir ahora instalar. Una vez que termine de instalar voy a activarlo desde este mismo lugar. Una vez instalado voy a apretar ahora activar y me va a permitir una cierta configuración a que no vamos a ver la profundidad. Acá por ejemplo en ajustes tengo acá login. Puedo venir y puedo hacer algunas configuraciones, pero ya está de hecho todo dado. Voy a venir a la parte de apariencia y voy a decir acá menús. Y dentro de menú puedo acceder a un menú que se me acaba de crear a unos elementos como estos. Entonces esto yo no los tenía, no viene por defecto, pero cuando he instalado el plugin entonces ya está. Muy bien, lo que me interesa es ponerlo acá prácticamente un elemento adicional. Voy a poner un enlace personalizado que va a decir, acá voy a poner con almohadilla para que no me envíe a ningún lado. Simplemente va a decir acceso. Muy bien, voy a añadir al menú. Y ahora ya tengo acá acceso. Entonces voy a acá adherir estos tres, prácticamente todos. Y voy a decir adherir al menú. Entonces ahora me va a añadir propiamente acá y todos van a depender de acceso. Para ingresar, para salir, para acá mismo ingresar y salir y ver los demás elementos para registrarse y ver prácticamente sus, a su perfil. Entonces lo puedo cambiar para que no esté todos en inglés. Acá por ejemplo, ingresar. En minúscula voy a poner ingresar. El siguiente voy a poner salir. Luego voy a poner acá. Lo voy a dejar como está. Voy a poner registrarse. Muy bien. Y por último, perfil. No me está creando prácticamente nada. Lo que está haciendo es ponerme unos menús que lo va a enviar a lo que ya tiene el sistema. Entonces voy a venir acá. Voy a actualizar. Como yo ya estoy iniciando, o sea, ya he iniciado sesión prácticamente con mi cuenta de administrador. Algunas cosas probablemente no están. Por ejemplo, salir. Lógicamente como ya he iniciado acá. Entonces me aparece salir. Pero si vengo, o acá prácticamente lo actualizo. Y ahora tengo acceso y tengo ingresar acá. Y acá tengo registrarse. Entonces si vengo a registrarse, me envía a esta parte concretamente. Como estamos viendo, no está haciendo nada extraordinario. Solo nos está redirigiendo al área donde corresponde. Si yo vengo acá y digo, por ejemplo, quiero ver mi perfil, mi profile, vemos y observamos que me está enviando al área de mi profile, de mi perfil. Y esa área prácticamente ya lo tenemos nosotros para acceder acá. Entonces lo único que ha hecho es ponerme todos los accesos necesarios para trabajar con el mismo. Pero no me está dejando personalizar todos esos elementos. Entonces, pues esto es una alternativa rápida, concreta, específica. Ya no necesitamos personalizar mucho y vamos a tener buenos resultados. Pero si somos un poco más exigentes y queremos algo mucho más personalizado, vamos a hacer otra cosa. Vamos a personalizar nuestros propios espacios. Entonces todos estos voy a eliminarlo prácticamente. Voy a decir eliminar porque cuando yo deshabilite el plugin, lo que me va a hacer es darme un error acá mismo en el menú. Entonces me va a decir que no existen estos y lo voy a quitar y acceso también. Lo voy a eliminar, voy a guardar y ahora voy a venir a desactivar el plugin acá. Vamos a esperar que termine de guardar el mismo. Ahora voy a venir y voy a ver los instalados y dentro del mismo está acá activado. Voy a desactivarlo y lo voy a dejar ahí. Ahora voy a buscar otro nuevo. Dentro del mismo ámbito hay otros bastante simples. Vamos a poner acá, por ejemplo, otra vez, register. Y ahora me va a aparecer aquellos relacionados con el registro. Hay uno bastante completo, muy, muy, muy completo. Es este el más completo que existe. Al igual que es completo, también requiere de mucha atención. Hay un video bastante interesante en YouTube. Si venimos a YouTube y voy a buscar Yonei, registro, vamos a poder encontrar acá un formulario de registro para WordPress. Este es el sumamente completo, entonces pertenecería a este. Nosotros en esta oportunidad vamos a ver un intermedio que nos revierta mucha complejidad y vamos a decir directamente instalar. Ahora simplemente me toca activarlo y una vez que vamos a activar me va a aparecer un menú en la parte izquierda. Vamos a buscar exactamente donde está ese menú. También recordar que cuando nosotros hemos creado acá para todas estas opciones, tenía que estar prácticamente en una determinada parte activado. No nos olvidemos que en general tendría que estar activado esto que cualquiera puede registrarse y generalmente cuando ya está registrado se le va a dar un perfil acá un nivel de acceso de suscriptor que sería el más básico. No nos olvidemos activar esto. Continuando con el segundo plugin sería este de profiles. Entonces yo puedo decir acá ajustes generales o campos. Entonces si vengo a ajustes generales podemos ver muchas características. No nos olvidemos que la mayoría de los plugins que son bastante completos siempre nos solicitan que tengamos que acceder a la versión premium o de paga porque rara vez se nos va a dar totalmente completos pero que sea gratis. Por ejemplo acá dice la versión de paga, entonces la versión pro. Muy bien, voy a venir aquí, todo está activado, no hay problema. En esta parte de gestionar campos vamos a observar cómo funciona el mismo. Entonces me da acá unos shortcuts, entonces tengo que copiar acá. En una página tengo que crear para que se registren otros, para que vean su perfil y otro prácticamente para el rol que se le va a establecer al momento de registrarse. Entonces vamos a hacer simplemente con dos, no nos olvidemos, para el registro nos interesa. Acá. Voy a hacer control C, voy a venir a crear una nueva página y voy a decir la página que se llame registro. Entonces se va a llamar registro, voy a decir control V, voy a borrar esta viñeta y ahora observamos que ya tenemos acá. Incluso si voy a vista previa, como ya está registrado prácticamente ni siquiera debería aparecerme, pero me aparece acá. Ahora, entonces vemos cómo tenemos todos los espacios disponibles que nosotros queramos, apellidos, nombres, contactos, email, etc. Entonces lo voy a dejar y como al parecer ya está bien, entonces simplemente lo voy a decir publicar, nada más que eso y he generado una página. Entonces ahora, ahora sí ya puedo ir a ver prácticamente en la página finalizada y voy a acceder a este lugar copiando la URL y precisamente ya me aparece el registro y todos los espacios necesarios. ¿Y dónde voy a configurar estos espacios? Al igual que acabamos de crear una página para el registro, también podríamos crear una página para que vean o editen sus espacios propios de ellos. Entonces voy a decir acá control C, puedo añadir otra nueva página y decir acá modificar perfil. Simplemente lo copio, ya está y lo voy a decir publicar y ahora cuando vaya a ver, vamos a ver, acá está para cambiar todo nuestro perfil, nuestros datos que ya habíamos ingresado con anterioridad. Entonces así sucesivamente al igual que acá para cambiar rol. Muy bien, lo voy a dejar así, estos dos principalmente para el registro que es lo que más nos interesa y voy a ponerlo a un menú. Prácticamente lo voy a poner acá a menú y dentro del menú voy a crear dos páginas e incluso como habíamos hecho anteriormente, un enlace personalizado. Simplemente una almohadilla voy a ponerlo y voy a decir acceso. Muy bien, y voy a decir añadir al menú y ahora acá me interesa dos páginas precisamente. Voy a decir acá páginas, ver todo. Acá tenemos registro y modificar perfil. Voy a decir añadir y ahora en la parte de abajo, ambos e incluso registro va a estar con minúscula. Muy bien, ambos van a pertenecer a lo que sería acá acceso. Voy a guardar, voy a venir a la parte donde estoy con, de esta manera, con privado, acceso y puedo venir a registro y puedo registrarme acá. Puedo venir también a modificar perfil, pero como en este momento todavía no he accedido, entonces no funciona porque prácticamente no debería mostrarme. Sin embargo, si actualizo aquí y ahora vengo a esta parte de modificar perfil, me va a modificar adecuadamente. Muy bien, no nos olvidemos que para que ingresen las personas, acá iniciar sesión, prácticamente podemos poner el estándar. Si en la parte superior vemos, generalmente hay un login de esa manera, periódico. Por ejemplo, acá es mi sitio web y puedo poner un login. Entonces vamos a poner en este momento, vamos a hacerlo de esta forma. O incluso podemos poner wadmin, que sería lo mismo. Vamos a poner login. Entonces, esta sería la URL donde van a ingresar las personas. Entonces, pongo acá enlace personalizado y digo, por ejemplo, la URL y acá ingresar. Como observamos, en la parte final, después del nombre de mi sitio web, acá donde termine .com, simplemente le voy a agregar wp-login.php. Y ahora voy a decir añadir y esto puedo poner al principio y ahora guardar. Cuando esté en modo incógnito ahora, como no he iniciado sesión todavía, voy a hacer actualizar, ingresar y me va a enviar porque no hay mucho acá que personalizar. Porque simplemente tiene que poner su nombre de usuario y contraseña y eso es todo. No necesitamos una página completa. Sin embargo, para registro y modificar perfil, sí necesitamos una página completa. Ahora, como voy a personalizar todos los espacios que tengo acá, porque la mayoría es en inglés y algunas cosas yo no quiero. Es tan fácil como venir aquí y tenemos para personalizar todos los campos. Acá dice gestionar campos y ahora, por ejemplo, acá me dice name. Voy a editarlo y voy a decir que no quiero que diga name, que diga nombre. Y voy a decir guardar cambios. Ahora vamos a ver, acá voy a actualizarlo y me dice nombre. Como observamos, me dice nombre. Entonces, en el registro también debería decir nombre. Y efectivamente dice nombre. Acá dice nombre de usuario. Entonces ponemos nombre de usuario. Acá su primer nombre, su apellido. Acá un alias. Información de contacto, un email, su sitio web, acerca de la persona, una biografía pequeña, su password y repetir su password. O sea, contraseña, su contraseña y simplemente decir enviar estas credenciales vía email y adicionar usuario. Entonces, así de fácil, por ejemplo, no quiero que diga adicionar usuario. Podría cambiar perfectamente eso. Acá tenemos todas las modificaciones necesarias. Y si quiero aumentar más, claro que puedo aumentar. Acá tengo muchos más campos. Y si yo quiero eliminar algunos, por ejemplo, información de contacto o email. Email generalmente es obligatorio. Por eso acá ni siquiera me permite. Al igual que nombre de usuario. Y también email son totalmente importantes. Al igual que el password. Esos no se pueden eliminar. Porque no tendría sentido que alguien se registre sin su correo electrónico. Entonces, por ejemplo, aquí, acerca de uno. Puedo decir editar. Y en editar prácticamente me está diciendo que nosotros vamos a borrar este ítem. Y voy a decir ok. Entonces, aquí, ahora cuando vengo. Vamos a ver cómo va a eliminar ese espacio. Efectivamente ya no está. Biografía, información de la biografía. También puedo venir acá. Y voy a decir editar. ¿Qué significaría eliminar? Tal vez está mal traducido. Probablemente. Voy a actualizar. Y ahora biografía, info. Acaba de desaparecer. Pero si en algún momento he borrado algo. Puedo seguir agregando acá. Muchísimos más. Más acá, por ejemplo. Biografía, info. Y puedo configurar el mismo. Y añadir este campo que acabo de activarlo. No nos olvidemos que con editar. Vamos a editar uno por uno. Acá en este lugar. Lo más importante. Y luego en perfil lógicamente. Van a estar con los elementos en español.